Él trabaja esta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le abre mi amor Y él conoce bien como agarrar en su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir en su vientre mariposas Y ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor